Hola, soy María Bert, trabajo en la empresa Elitebook y hemos venido a presentar nuestro producto. Se trata de un portal que lo que hace es recopilar información sobre los huéspedes de los hoteles, de forma que un hotel, cuando recibe una reserva, puede consultar el perfil del cliente y ver si hubo algún incidente con este huésped en algún otro establecimiento. Y del mismo modo, cuando ya estuvo en el establecimiento, valorar cómo fue su estancia, tanto si fue positiva como negativa, de modo que se crea una red que comparte los datos de estos clientes y con mi aportación otro establecimiento se beneficia y con la aportación del otro nos beneficiamos nosotros. Y la expectativa en este congreso es hacer contactos, dar a conocer el producto y que esta red social se vaya conociendo y difundiendo.